Un castigo divino. Moisés no es perfecto, también comete errores. ¿Sabes qué creo? Que nuestro hermano no está siendo capaz de liderar a nuestro pueblo. Aarón, Miriam, salgan y vayan al tabernáculo ahora mismo. Solo es cuestión de tiempo y de paciencia para conquistar cada vez más aliados. Estamos contigo, Corea. ¿Cómo pudieron hablar sin temor contra Moisés? Hermana. Tu piel. Yo soy leprosa. Moisés y los diez mandamientos. Hoy a las nueve de la noche por Telefe.